Bienvenidos, en este videotutorial enseñaré a instalar y configurar AppCelerator Studio. Abrimos nuestro navegador y en el buscador escribimos Titanium AppCelerator y nos iremos a la página oficial de la empresa AppCelerator. Titanium Studio fue una plataforma creada por AppCelerator, actualmente se encuentra obsoleta, se encuentra como open source actualmente, y lo han dejado atrás para dar camino a AppCelerator Studio, AppCelerator Studio es un entorno de desarrollo móvil que nos permite construir grandes aplicaciones móviles nativas de manera rápida. Esta plataforma trae todo lo necesario para crear aplicaciones móviles, que sean nativos, a partir de una sola base de código Javascript. Con ella podremos realizar aplicaciones nativas e híbridas para plataformas como Android, iOS, Windows Pony, HTML5. AppCelerator trae consigo herramientas para la depuración y manejador de errores, y nos permite realizar conexiones a bases de datos como SQLite, SQL Server, MongoDB, MySQL. Nos dirigimos a Bouton Superior que dice Start Free, para después registrarnos en la plataforma AppCelerator, ingresamos nuestro correo electrónico, damos en registrar, y esperamos a que nos mande un mensaje que activemos la cuenta creada en AppCelerator. Ingresamos nuestro correo electrónico, en la bandeja de entrada encontraremos el correo que contiene el link de activación y daremos clic sobre en enlace para activar la cuenta. Nos redireccionará a un formulario para nuestros datos, los cuales llenaremos como requisito para la activación, y daremos en el botón de activar. Ya que la cuenta ha sido activada nos dirigirá al panel de control de la plataforma, donde podemos descargar el entorno de desarrollo, antes de esto tendremos que instalar una CLI de Node.js, Node es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma del lado del servidor con ella podemos simular la ejecución de las aplicaciones móviles o dispositivo para la distribución antes de lanzarla al dispositivo móvil, vemos si nuestra computadora es de 32 o 64 bits lo descargaremos, e instalamos, esto, ejecutará varios procesos en la linea de comandos, ya que todo se trabaja sobre la consola. Pasaremos instalar Node.js en nuestra computadora, aceptamos las condiciones de uso, damos aceptar. A continuación pasaremos a los comandos de Node.js lo cual están definidas con la palabra clave npm, el primer comando que usaremos nos servirá para saber la versión de Node.js que tenemos instalado en nuestra computadora, con esto también nos indicará que Node.js está instalado. El segundo comando nos servirá para instalar el CLI de AppCelerator, es una interfaz de línea de comando de AppCelerator, esto lo hace a través del administrador de paquetes de Node.js, una vez instalado, podemos administrar diferentes versiones del software AppCelerator. Después de la instalación, es necesario ejecutar la instalación, en la consola usaremos la palabra clave API PC que nos sirve para ejecutar la CLI de AppCelerator, al ejecutar el tercer comando verificará la versión actual y la actualizará si existe actualizaciones, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta creada en AppCelerator.com, escribiremos nuestro correo electrónico en la consola y nuestra contraseña, daremos Enter, nota se necesita conexión a Internet para todo el proceso de instalación, después se pedirá un código de autorización que nos llegará por correo electrónico, o un SMS al dispositivo móvil si este fue configurado con el número de teléfono, en este caso nos llegará un correo, verificamos nuestra bandeja de entrada, y abrimos el correo la cual contiene el número de activación para después escribirla donde se nos las pidió, pasará a verificar el número de autorización, preguntará si tenemos un plan con AppCelerator y decimos que si empezará a configurarnos todos los permisos para poder utilizar nuestro CLI, una vez que se haya configurado, ya estará listo para crear su primer proyecto, usaremos el cuarto comando para crear un nuevo proyecto, escribimos el comando en la consola y este empezará a configurar lo necesario para el proyecto, se pedirá contestar unas preguntas que son necesarias como, que tipo de proyecto crearás, le indicamos que va a ser una aplicación nativa, cual SDK utilizarás para crear la aplicación, escogemos el Titanium SDK, cual es el nombre del proyecto, y escribimos un nombre, nos pedirá una identificación para la aplicación es decir el nombre del paquete y la escribimos, con esto terminaremos de crear un proyecto en AppCelerator. Podemos encontrarnos con planes de pago, en este caso estamos en una versión de prueba de 30 días con lo básico de AppCelerator pero también encontramos para desarrolladores y dependientes, equipos de desarrolladores y planes empresariales, que nos permite tener un plan de tiempo más largo, y liberación de herramientas y APIs de AppCelerator. Descargaremos AppCelerator Studio para Windows, en este caso existe versiones para las plataformas Mac y Linux, cuando lo tengamos descargado empezaremos a instalarlo, este asistente instala la LJDK7 si es que no tenemos instalado, ahora pasará a instalar el AppCelerator Studio, la cual empezará a configurar y nos instalará GIT que es un control de versiones de código fuente, el proceso puede durar varios minutos, al finalizar la instalación de AppCelerator Studio, abrirá por primera vez la interfaz de desarrollo de AppCelerator. Indicaremos la ruta donde se guardarán todos nuestros proyectos realizados en AppCelerator, Studio. Permitiremos al Firewall conexiones que realizará el entorno de AppCelerator, recordemos que este entorno se trabaja junto con la plataforma AppCelerator.com por lo tanto la conexión a Internet será importante para trabajar en ello. Indicamos que plataforma es la que vamos a trabajar, escogemos Android, nos pedirá versión de Android, escogemos un mínimo y un máximo para desarrollar este empezará a descargar un SDK de Android en el disco, c. El proceso puede tomar varios minutos dependiendo de la conexión a Internet ya que el SDK de Android es pesada. Aceptamos la licencia, y cuando éste haya finalizado de instalar el SDK de Android, podemos crear un nuevo proyecto dentro del entorno de desarrollo de AppCelerator, Studio. Daremos en el menú de File, luego en New, y escoger Mobile App Project, en la ventana que nos aparece, escogeremos la opción Clásique, y nos dirigimos a la opción de una aplicación en base de HTML, damos Aceptar, aparecerá un formulario que indicaremos un nombre de la aplicación, en este caso haremos un Hola Mundo, escribimos el ID de la aplicación, la cual es el nombre del paquete que dimos de alta a través del CLI de AppCelerator. Nos abrirá las configuraciones de nuestra app, que en sí es un XML que se encarga de guardar datos importantes de la aplicación que se realiza, como el nombre de la aplicación, la versión, el nombre del paquete, la URL de la compañía, podemos cambiar el icono de la aplicación, darle una descripción, y las plataformas que se podrán ser ejecutadas. Nos ubicamos en el árbol de la izquierda, en la carpeta Resources, HTML, damos clic derecho en la carpeta HTML para crear un índex HTML la cual tendrá el cuerpo de nuestra aplicación. Empezaremos a crear la estructura básica del HTML5. Crearemos un campo de texto, y tres botones, uno para imprimir un Hola Mundo, el otro nos servirá para mostrar una ventana de diálogo con un mensaje que hayamos escrito en el campo de texto, y uno que borra el contenido del campo de texto. Con la ayuda del JavaScript, crearemos unas funciones las cuales nos permitirá interactuar con los botones que hemos creado, y las cuales tendrá las acciones mencionadas, imprimir, mostrar en ventana de diálogo y borrar contenido. Podemos agregar más elementos como los estilos en cascada, CSS, para dar un estilo a nuestro HTML creado. Podemos configurar un emulador o ejecutarlo directo a un dispositivo móvil, este caso conectarlo por USB al PC y actualizar nuestra lista de dispositivos en el entorno, para así poder compilar y ejecutar la aplicación en nuestro dispositivo. También podemos encontrar el APK dentro de la carpeta del proyecto una vez compilada, en la ruta de Build, Android y Bean, y así pasarla a nuestro dispositivo e instalarla. Por último esta sería la ejecución de la aplicación, espero les haya servido muchas gracias. ¡Gracias!